Con respecto a lo que diga Marco Rubio es un delincuente, en verdad Marco Rubio es un delincuente, que es senador en Estados Unidos, pero es un delincuente. Pablo Escobar también fue en Colombia, un delincuente. Pertenecen a mafias, se manejan con mafias. Por ejemplo, si tú revisas quiénes fueron los que recibieron más dinero de la asociación del rifle en Estados Unidos, aparece el nombre de Marco Rubio. Por ejemplo, si tú revisas su historial familiar, tiene familiares vinculados, condenados por narcotráfico allá en Estados Unidos, cercanos. Es un mafioso, un extorsionador. ¿Qué pide a este? Se no le para a nadie. Tiene la vara muy bajita. Lo consideran alguien absolutamente irracional en la política. Porque nada de lo que ellos puedan alegar es una verdadera acusación contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Nada. Nada. Es el odio que le tienen a un pueblo que no se ha rendido. No se ha rendido. Ahora, ¿tú sabes quién sí tiene elementos para solicitar un código rojo contra Marco Rubio? Venezuela. Por participar abiertamente en la conspiración para asesinar a un presidente. Para tumbar al sistema eléctrico. Recuerda cuando el sistema eléctrico, al ataque al sistema eléctrico, él lo anunció antes que se diera. Aquí hay elementos para abrirle una investigación a Marco Rubio que se le sea solicitada una alerta roja. Y que se ha detenido en cualquier lugar del mundo y ha enviado a Venezuela para ser juzgado. Es un delincuente. Utilizan el poder que les da hacer allá en Estados Unidos para tratar de imponerle cosas a otros pueblos. Como aquí no han podido, van a estas ridiculezas. Entonces, mientras eso ocurre, hoy, ayer estaba el presidente en Irán, hoy estará en otros países, luego en otros países, y nadie le para a los Marcos Rubio. Son la nada. Son la nada. ¿Quedan para qué? Para recibir sobornos de la Asociación del Rifle en Estados Unidos. Para eso quedan.